hola hola qué tal stylers ahora les quiero hablar de esta depiladora de la marca roskin es una depiladora 4d esta depiladora es una máquina de afeitar no necesitas cable para usarla simplemente se carga la batería y es todo así es como viene la depiladora no es nada complicado solamente cuenta con un botón de encendido y apagado y una sola velocidad lo sorprendente de esta depiladora es que cuenta con cinco cabezales para depilar cualquier zona del cuerpo aparte cuenta con una peineta por la parte de arriba este pequeño peine es como las máquinas para cortar cabello funciona exactamente igual si tienes alguna zona con vellos largos lo mejor es cortarlos antes de depilar la zona ya que cortaste los vellos ahora si puedes usar el cabezal para depilar lo más cercano a la raíz lo más cercano a la piel ya estuve probando esta depiladora para afeitar y no duele absolutamente nada no corta o sea no es como si usaras un rastrillo nada que ver así que si tienes miedo de que esta pequeña afeitadora te vaya a irritar la zona no va a pasar eso no te va a irritar pero eso sí si no oprime súper bien el cabezal a la piel te van a quedar unos pequeños tronquitos de vello para poder usar esta depiladora tienes que hacer una ligera presión sobre la piel no muy fuerte no muy brusca simplemente algo ligero ya que si oprimes muy fuerte demasiado no va a poder deslizarse el cabezal este cabezal se acomoda a cualquier parte del cuerpo ya que es flexible lo que me gustó muchísimo es que si estás usando una depiladora láser o estás yendo algún tratamiento para depilación láser esta depiladora te va a afeitar la zona sin irritarla y como saben para que una depiladora láser funcione tienes que cortar el vello no lo tienes que arrancar de raíz y para limpiar los cabezales simplemente se levantan las tapitas el único diferente es el cabezal que está en el centro ya que solamente se gira y se saca por completo como pueden ver si corta los vellos por completo y aparte de eso no haces un reguero de vellos por todos lados ya que se quedan almacenados dentro del cabezal pero eso sí si tú estás en tratamiento con depilación láser esta afeitadora eléctrica te la recomiendo es una maravilla eso sí esta depiladora no arranca el vello de raíz simplemente lo corta pero debes de considerar que tienes que hacer un poco de presión sobre la piel ya que eso va a ayudar a que el vello que estemos cortando quede al ras de nuestra piel ya que si no haces esa ligera presión te va a quedar ese tronquito ese pequeño tronquito sobresaliendo de tu piel y bueno esto sería todo espero que les haya gustado recuerden que aquí abajito en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace de dónde conseguirlo y antes de ir a la cajita de información recuerda reventar el botón de me gusta compartir este vídeo y seguirme en todas mis redes sociales ya que me encuentras como lees style y nos vemos en el siguiente vídeo